En 1996, durante la segunda conferencia de Vía Campesina, se constituyó el Día Internacional de la Lucha Campesina como una forma de honrar la muerte de 19 trabajadores sin tierra que murieron durante la masacre en El Dorado, Dos Carajás, Brasil. Los campesinos, con su trabajo, contribuyen enormemente a proporcionar los alimentos que consumimos a nivel mundial. Sin embargo, se siguen enfrentando a diversos problemas tales como pobreza, falta de acceso a la educación y capacitación, condiciones de vida inadecuadas, falta de servicios básicos, explotación de tierras, entre otros. En México, gracias a la problemática económica, en un futuro, la población no contará con recursos para surtir una canasta básica en las zonas urbanas del país, si bien, a corto plazo, el alimento en el medio rural aún estará al alcance de campesinos e indígenas debido a que a este sector le alcanza para producir sus propios frutos, granos y legumbres. No es garantía de que en el mediano plazo sean autosuficientes alimentariamente. Actualmente, debido a la crisis sanitaria que enfrentamos en el país, los campesinos son los más afectados, ya que no cuentan con el apoyo del gobierno, por lo cual, se ven obligados a buscar recursos para seguir trabajando, incluso estando en constante riesgo de contagios de COVID. Los campesinos son los responsables de producir el 80% de los alimentos que consumimos. Por ello, la mejor manera de conmemorar este día es agradeciéndoles por aquellos productos que consumimos diariamente. Informado para Canal 6, Atenea Paul.